hola qué tal buenos días hoy vengo a leer el último poema de este libro que voy a leer de metanólogos y de lo mismo de gonzalo rojas que como ya comenté es su posibilidad completa y hoy vengo a leer un poema de un libro que se llama materia testamento que se llama uno escribe en el viento y nada pues eso os recomiendo que busquéis a gonzalo rojas que hay muchas cosas en internet de estas que la puede leer online o bien en bibliotecas creo que ya comenté que este libro pertenece a la biblioteca de anna maría matute pero pero bueno seguro que si tenéis una biblioteca cerca tiene algún libro de gonzalo rojas porque es más o menos conocido bueno espero que os guste este poema que se titula uno escribe en el viento y dice que por qué que hasta cuándo que si voy a dormir 90 meses que moriré sin obra que el mar se habrá perdido pero yo soy el mar y no me llama arruga ni volumen de nada crezco y crezco en el árbol que va a volar no hay libro para escribir el sol y la sangre trabajo será que me encuadernen el animal poeta de un tiro guerrillero me acuerdo tú te acuerdas todos nos acordamos de la galaxia ciega desde donde vinimos con esta luz tan pobre a ver el mundo vinimos y eso es todo tanto para eso madre pero entramos llorando pero entramos llorando al laberinto como si nos cortaran el origen después el carácter la guerra el ojo no podría ver el sol si él mismo no lo fuera cosmonautas avisen si es verdad esa estrella o es también escritura de la farsa uno escribe en el viento para qué las palabras árbol árbol oscuro el mar arroja lejos a los pescados muertos que lean a los otros a mí con mis raíces con mi pueblo de pobres me imagina mi padre colgado de mis pies ya mi abuelo colgado de los pies de mi padre porque el menor es uno y además venceremos venceremos el mundo se hace con sangre iremos con las tablas al hombro y el fusil una casa para américa hermosa una casa una casa todos somos obreros américa es la casa donde la nebulosa me doy vueltas y vueltas en mi viejo individuo para nacer ni estrella ni madre que me alumbre el lúgubre lúgubre mente solo mortal mortuorio río pasa y pasa el color sangre y sangra mi pueblo corre y corre el sentido pero el dinero pudre con su peste las aguas cambiar cambiar el mundo o dormir en el átomo que hará saltar el aire en cien mil víboras cráter de las ciudades bellamente viciosas cementerio volante donde la realidad hubo una vez un niño y bueno que tengáis buen viernes y que tengáis buen fin de semana y nada que lo paséis bien y desconectéis chao